No veas el Rolex, el Rolex deportivo. Venga va, esto ya tercer vídeo, me como la cámara, me la como. ¿Qué pasa gente? Bienvenido un día más al canal. Y bueno, hoy quería hacer un vídeo en el que voy a intentar hacerte descubrir tu pasión. ¿Cómo? Mediante 5 preguntas que he ido investigando, he buscado información y he ido recopilando algunas preguntas. Los aspectos más importantes para encaminarte un poco hacia cuál es tu pasión. Y si ya la has descubierto, a lo mejor este vídeo también te sirve para afianzar o reafirmar lo que tú tenías como el concepto de tu pasión. O sea, como lo que tú creías que era tu pasión. Todo puede ser en esta vida. Así que bueno, sin más dilación, vamos a por la primera pregunta. La primera pregunta que quiero hacerte yo a ti y que te tienes que hacer tú a ti mismo o a ti misma es ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces cuando estás aburrido o aburrida, cuando no tienes nada que hacer? ¿O qué es aquello que te entretiene cuando tienes un aburrimiento en lo alto que no puedes con él? Esta pregunta es súper simple pero muy efectiva, ¿vale? Y también es importante decir que no vale con que me digas o con que pienses que lo que te quita el aburrimiento es Instagram, ¿vale? Está genial Instagram que te quite el aburrimiento. A mí también me lo quita muchas veces. Pero como pasión, a ver, si lo quieres considerar pasión, bueno, está bien. Yo creo que no. Así que intenta pensar algo más... No sé ni cómo decirlo. Algo más de acción. Algo más, yo que sé. Lo típico. Pintar. Ir al gimnasio. Cantar. Cualquier cosa. Lo que te anime o lo que te entretenga. Cuando estás aburrido o aburrida, eso puede ser perfectamente tu pasión. Lo que pasa es que cuando lo haces, o sea, cuando te encuentras en la situación, no sueles pensar en que, joder, hago esto cuando estoy aburrido. Y me entretiene. Y me gusta. Y lo disfruto de hacerlo. Pero no me he parado a pensar que a lo mejor me gustaría el día de mañana vivir de esto. La segunda pregunta la he visto, no la había escuchado nunca. O sea, pero la he leído antes y muy, muy, muy buena pregunta. Si tuvieses que crear un premio a cualquier cosa, el premio al mejor o a la mejor tal, lo que sea, y te tocase a ti, ¿qué premio sería? Si te tuvieses que dar un premio a ti mismo, sería el premio al mejor o a la mejor tal. Puede que en esta pregunta, que es súper buena, esté la respuesta de algo que llevas buscando mucho tiempo. O te sirva para confirmar que lo que tú entendías por tu pasión sea de verdad eso. La tercera pregunta es, ¿qué me dice mi historial? Más que historial, ¿qué me dice el contenido que consumo? El contenido que consume en Google, el contenido que consume en YouTube, en Instagram, en Facebook, si tienes, en Twitter. ¿Qué es el contenido que más consume? Lo que más ves. Eso puede ser un indicativo de algo que realmente te gusta, disfruta y puede ser realmente la cosa más tonta. A lo mejor te gusta ver vídeos de gente comiendo en restaurantes, como por ejemplo yo que sé, César Blué, que es un youtuber que se dedica a ir por restaurantes comiendo. A lo mejor te encanta, te pasa día y día y día y un montón de tiempo viéndole. A lo mejor eso es lo que te gustaría hacer a ti. Así que esto puede ser un indicativo, igual con las búsquedas de Google. Igual con Google es algo menos concreto porque se suelen buscar cosas mucho más aleatorias. Pero en YouTube, en Instagram, por ejemplo, se consume un contenido mucho más regular y ahí puede estar la clave. La cuarta pregunta es también súper buena. Y es, si le tienes que preguntar, de hecho, pregúntalo. A las dos o tres personas que mejor te conocen, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál creen? ¿Él o ella? ¿O ellos? ¿O ellos? Bueno, ¿qué dirían ellos que es tu pasión? Eje, ellos. A lo mejor las personas que ven en ti o que tienen de ti una imagen externa y ven desde fuera, que es lo que te hace para ti más alegre, que te es más contento cuando lo haces. Puede que ellos tengan también esa respuesta y a lo mejor ellos que te conocen y tienen una visión de ti externa, pues te pueden ayudar. Y la quinta y última pregunta también es, bueno, yo creo que es la mejor. Si tuvieses todos los problemas de tu vida resueltos, todas las preocupaciones que te atormentan ahora mismo, ¿qué harías? Si tuvieses todo el dinero que quieres o todo el desarrollo personal que quieres o la estabilidad que necesitas o, no sé, el tiempo libre. Todo lo que a ti ahora mismo te causa cualquier preocupación. Si lo tuvieses resuelto, ¿qué harías con tu día a día? ¿Qué harías en esos retos que no sabes qué hacer para seguir creciendo, para seguir sintiéndote vivo, para estar presente? Pregúntatelo, porque esto yo creo que es la mejor pregunta que se puede hacer a alguien para descubrir qué es lo que le gusta. Así que esas son las cinco preguntas. Te las digo otra vez. ¿Qué haces en tu tiempo libre cuando estás aburrido o aburrida? ¿Qué es lo que te entretiene? Si tuvieses que crear un premio y dártelo a ti por ser el mejor o la mejor en algo, ¿en qué sería? ¿Cuál es el contenido que más consumes en tus redes sociales? ¿Cuál es tu pasión visto desde las dos o tres personas que más te conocen? ¿Y qué harías si tuvieses todos los problemas o las preocupaciones de tu vida de hoy resueltos? Te dejo esas cinco preguntas. Realiza introspección en ti mismo. Intenta descubrir qué es aquello que te motiva, lo que te hace querer crecer como persona, lo que tú crees que haría que te levantases cada mañana con ganas de hacer algo. Lo que sea. Pero que contribuyeses a este mundo de alguna forma. Así que piénsalo y nada, espero haberte ayudado con que haya, yo qué sé, una persona, alguien haya ayudado con estas preguntas, pues ya merece la pena. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Darle like, darle a suscribirse, que nunca me acuerdo de decir esto porque no estoy acostumbrado a grabarme en YouTube, tío. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Ellos, ellas y ellas.